Nicaragua en la actualidad cuenta con al menos un 65% de áreas boscosas considerada como el principal país de la región con más cobertura y se debe a dos elementos y uno de ellos es la restauración y la promoción de la regeneración natural, señaló el ambientalista Norwin Torres. Uno, pues todo lo que el esfuerzo que ha hecho el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua en los últimos 15 años en el tema de la restauración, de la reforestación y la promoción de la regeneración natural. Este es un parámetro muy importante para el tema del reclutamiento de áreas boscosas, de áreas naturales protegidas, de zonas costeras, de zonas marino-costeras, que se están integrando al sistema con una mejor tecnología, por cierto. Nosotros estuvimos trabajando en el tema de océanos del mundo y ahí ya ellos tienen otra valoración del tema de las áreas con cobertura en zonas marino-costeras. Eso también es importante a pesar de los efectos del cambio climático. Torres dijo que en la actualidad se trabaja con los sistemas agroforestales. A pesar de todo ha incidido la campaña de restauración, de reforestación, son 20.000 hectáreas por año. Estamos hablando más o menos, en 10 años se han reclutado 200.000 hectáreas de bosque. Esas en restauración más los que hay en regeneración natural. Eso es importante. Y lo otro es el asunto de los sistemas agroforestales, que cumplen un tema de servicios ambientales, en el tema de biodiversidad, captación de carbono para la adaptación al cambio climático y una serie de medidas que también están innovándose en este asunto. Por eso se está promoviendo el tema del cacao orgánico, del café, café con sombra, café para la biodiversidad, sobre todo en la zona norte del país. Noticias 12, Darlen Tellez.